Porque el ser humano necesita una resurrección, el ser humano necesita volver a nacer. Se tiene que acabar la vida vieja y tiene que nacer una vida nueva. Y es lo que Jesús estaba mostrando, lo que Él iba a hacer. El mensaje de Dios era mucho más universal que lo que los judíos estaban esperando. Eran cosas tremendas que ellos no podían entender a cabalidad. Pero como Dios está haciendo cosas en nuestras vidas también, Él está renovando nuestra mente de a poco. Porque si Él mete todo el chip de las cosas, imagínate, las cosas terrenales, las cosas eternas. Si ni las terrenales a veces entendemos bien, ¿cómo vamos a entender las cosas celestiales? Entonces no podemos entender todas de una y Dios va renovando nuestra mente para que comprobemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta.